Sí, sí. Seguimos en Mapuchito Noticias. Vamos a dialogar con Mari Lilia, la mamá de Joaquín, que es la mamá del nene que tuvo el tema de mala praxis y que hoy la justicia ha condenado y ha inhabilitado a la médica María Fernanda Torres. Hace algunos meses atrás hablábamos precisamente con Mari sobre la situación y hoy llegamos a esta instancia. Mari, gracias por atendernos. Buenas tardes. Hola, buenas tardes Raúl. No, por favor, gracias a ustedes por estar siempre en viento. ¿Cómo ha tomado la familia esta decisión judicial? Son una mezcla de sensaciones porque por un lado estamos contentos porque entendemos la justicia que más de eso no se puede pedir, que no se le puede condenar porque ella no tenía antecedentes, pero también estamos por un proceso de que pensamos que es poco y que, o sea, ella en este tiempo va... Espero que recapacite, sé que pueda tomar esas capacitaciones también, que se les pide y bueno, ya te digo, las sensaciones nuestras son muy raras, pero estamos contentos por ese sentido. Digamos que ella va a tener de condena menos tiempo del que ya lleva Joaquín en este estado. Tal cual. La pena de ella es poca y mi hijo ya lleva dos años y ocho meses en estas condiciones en las que ella lo dejó y bueno, mi hijo va a seguir en estas condiciones y aún peor porque su cuerpo, sus órganos, todos se van deteriorando cada vez más. Y quizás cuando ella termine de cumplir la pena, no sé, como te puedo explicar, no sabemos qué va a pasar con Joaquín. Sí. Con Joaquín es el día a día, ¿verdad? Con Joaquín es el día a día, tal cual. De hecho, hoy hemos tenido reuniones con el médico y nunca podemos pensar a futuro, nunca podemos planear nada a futuro porque no lo sabemos. Entonces, la pena de ella, si bien nos da satisfacción, que es algo que es muy difícil, todos me decían que es muy difícil que esto pase y le den esa pena porque lo más lógico es que le den una pena mínima que es la de un año, bueno, por lo menos logramos que sean dos años y seis meses. Ya te digo, es una mezcla de alegría, de satisfacción de saber qué pasó en el quirófano el 10 de septiembre del 2019 y que podamos decir a todo el mundo que es culpable. Pero bueno, aún así, nunca nada nos va a devolver a nuestro Joaquín. Nada. Ninguna otra pena, así sean 10 años de cárcel, es lo que yo hablaba hoy con la familia, así a ellos le den 10 años de cárcel o lo que sea, para mí nada es suficiente. Nada. Sí, o por lo menos nada va a cambiar el curso de la historia en materia de la salud de Joaquín. Tal cual. Así le den, no sé, cualquier pena Joaquín va a seguir así y deteriorándose cada vez más. Así que no... ¿Hay otro camino desde la justicia que ustedes van a llevar adelante, desde lo civil, alguna cuestión así? Sí, 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 sí. Eso ya está en manos también del abogado y ya creo que se inició o está en eso porque estaban esperando la condena esta. Claro. Para ver qué determinaba el juez. ¿El doctor Torres sigue siendo el abogado de la familia? Sí, él sigue siendo el abogado de la familia y está Pedro Casariego, que es el que se encarga de lo civil. Claro. Así que bueno. Ahí estamos. En estos días y ante estas, hubo en algún momento algún documento que sacaron profesionales de la salud del SATI respaldando a la médica, pero le pregunto puntualmente si en toda esta instancia, en todo este proceso, en algún momento la médica se acercó a ustedes para decirles, al menos decir, lamento lo que pasó, qué sé yo, algo por el estilo. No, nunca. Nunca, nunca. Ya te digo, Joaquín, hace dos años y ocho meses que ocurrió esto y jamás, pero jamás, se acercó. Ella ni nadie, no tanto a mí, sino a la familia que era la que andaba acá en la comarca, jamás. Y bueno, la señora, la cirujana, tuvo la caladurez, por así decirlo, en el juicio de decir que ella se había disculpado con nosotros, que se había acercado a nosotros, que ella estaba al tanto de la salud de Joaquín, cosa que es totalmente mentira. Y ya te digo, en este tiempo jamás, y si hoy lo hiciera hoy en día, no la aceptaría porque sería hipócrita de su parte, porque jamás se acercó y si lo hace hoy en día no es desde el corazón, sino desde la presión que tiene encima. Así que no las espero tampoco, las disculpas, hoy en día no las espero. Está bien. María, ¿y cómo es un día de Joaquín? ¿Cómo se desarrollan ustedes una jornada con él? Bueno, mirá, Joaquín, hay días en los que él está conectado, nosotros le hablamos y nos regala sonrisas, situaciones que compartimos con la familia y él se pone feliz porque lo demuestra con una sonrisa, con la mirada, porque en ese tiempo aprendimos a conocerlo. Y hay días en los que lo miramos y él ni siquiera responde, o por ejemplo ahora estos días prácticamente no se despierta, porque bueno, ahora está con una lesión, así que está con un poco más de medicamento, está prácticamente dormido todo el tiempo. Y esa es la vida de Joaquín. Un día está bien, a lo mejor tres días duerme y así. No tenemos, no, nunca los días de Joaquín son iguales, nunca. ¿Y físicamente cómo lo ven ustedes? Sí, 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 porque está perdiendo mucha masa muscular, no, no. La verdad que no, ver un hijo en estas condiciones no se lo deseo a nadie, a nadie, ni siquiera a la señora cirujana. La verdad que no deseo a nadie ver, pasar a un hijo por todo lo que pasó Joaquín, porque la verdad que el primer tiempo sufrió muchísimo para hoy en día poder estar conmigo. Bueno, Mari, le agradezco que me haya atendido, ha sido muy amable y por supuesto, como le decimos siempre, a disposición. Bueno, muchísimas gracias a vos por comunicarte y por estar siempre al tanto. Un abrazo, un abrazo grande. Hasta pronto. Gracias. Hasta pronto. Chau, chau. Chau. Muy bien, así aquí en Mapuchito Noticias conversábamos con la mamá de Joaquín, y hoy se conoció la sentencia firme para la doctora Torres por un caso de mala praxis. Ustedes escucharon, creo que no se puede profundizar absolutamente más nada. Creo que el relato de la madre es por lo más elocuente. El Dos Comunicaciones se agrandó, cambió de local y tiene lo más variado en productos para sus clientes. Tecnología en celulares, audio y video. Reparamos tu celular. Visítanos en nuestro nuevo local de Colón 361 de Viedma. Lo que no está en el Dos Comunicaciones, no existe. El Dos Comunicaciones, Colón 361, Viedma. Metalúrgica Sao Cor. Somos fabricantes de cortinas metálicas, de aluminio y acero inyectado, automatización de portones, cortinas estándar, blindadas, microperforadas, acero inoxidable, galvanizadas, ventas de motores y repuestos, con un servicio post-venta y todo asesoramiento personalizado. Comunicate al 292015308027 o encontrarnos en Facebook como Sao Cor. O en nuestro local, Antártida Argentina 3396, San Antonio Oeste, Río Negro. Porque lo más importante es lo que hay detrás de la cortina. Bicicletería Marcelo. Amplia variedad de bicicletas. Los mejores precios. Todo en accesorios. Además, mantenemos y reparamos tu bicicleta con atención personalizada. Te asesoramos porque somos ciclistas igual que vos. Visitanos sin compromiso en 7 de marzo 176 de Patagones o en Caseros 1314 de Viedma. Bicicletería Marcelo. Cementos del Valle. Precio, caridad, sin competencia. Llamá al 2920476681 al 521532 Parque Industrial Carmen de Patagones. La Luisita, fábrica de pastas artesanales. Tenemos las pastas tradicionales, pero también innovamos con nuevas pastas y sabores. La Luisita, a la vanguardia, desde la comarca para la región. 25 de mayo, 455, Viedma. Minimercado Raíces. Carnicería, verdulería, almacén, kiosco. Abierto todos los días. Colón y Lorenzo Martínez, Patagones.